A los grandes, damas y caballeros, ramas y caballos vuelos, no, no, a ver, ¿sabes inglés? Yes, muy bien, dime cómo se dice perro en inglés, toh, muy bien, dímelo en una frase, yo me enfermé y fui yo, toh, toh, no, ya, ya, ¿qué te vio más sabes? Chino, ah, chino, muy bien, a ver, ¿cómo se dice pañuelo en chino? Saca mojito, no, a ver, para esta mágica, aquí le dieran tres golpes, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ahora va a venir, uno, dos, tres, esto, porque ustedes no lo crean, aquí, Agradece, un regreso, y el aplauso para ti y a mí.